Continuamos con más aquí en Noticias Telemicro, el personal de enfermería de los hospitales públicos de La Romana paralizó sus labores este lunes en demanda del nombramiento de más personal. Ambrosio Rodríguez está en vivo desde allí con más detalles de lo que está ocurriendo ahora mismo en La Romana. Paso contigo. Buenas tardes, Ambrosio, adelante. Así es, muchísimas gracias y buenas tardes. El personal de enfermería del hospital Dr. Fiallo Cabral o conocido Seguro Social, así como también del hospital Francisco Algonzalvo de esta ciudad de La Romana, han paralizado sus labores en el día de hoy y mañana. Ellos exigen más personal, nombramiento de 60 enfermeros en total. No, 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 esto es indefinido, esto es indefinido, esto es indefinido a que nombre a 60 enfermeras para dar un servicio de atención, ¿entiendes? Porque ya el servicio nacional es un solo, no son dos ya. El seguro desapareció, lo desaparecieron, los enemigos del pueblo americano desaparecieron este seguro social. Y ellos, parece que la provincia de La Romana no les duele, a nosotros sí, porque nosotros tenemos nuestros hijos y nuestros familiares y esos pacientes que están ahí ingresados, por eso es la razón de nuestra existencia, de nuestra profesionalidad. Además, aseguraron que esta vez el paro será indefinido. Hasta tanto, los circunventos del Ministerio de Salud no se pronuncien en torno a este triste caso de nombramiento de los enfermeros que hacen ya muchos años que ellos vienen exigiendo al Ministerio de Salud, pero todavía han hecho caso omiso. Desde la provincia de La Romana, yo soy Ambrosio Rodríguez. Ahora vuelvo con ustedes al set de Noticias Telemicro. Muchas gracias, Ambrosio. Mientras, las lluvias caídas durante las últimas horas en La Vega y Bonao han inundado ya varias comunidades. David Daniel Rodríguez tiene el reporte de lo que está ocurriendo. Veamos. Las lluvias ocurridas en las últimas horas mantienen alarmados a los residentes de los lugares más vulnerables de las provincias Monseñor Noel y La Vega. Los residentes del sector San Miguel en La Vega, donde se construyen unos apartamentos que recientemente resultaron inundados, denuncian que estos no les serán entregados a los que están expuestos al peligro del río, al tiempo que indicaron que a pesar de haber resultados afectados, no han recibido ningún tipo de ayuda. Aquí vinieron y dieron un viaje camino y de todo, y por aquí ni pasaron. ¿Por qué? Yo no sé, y esta fue la casa que más inundaron. Ese río vino ahí acabando con todo. El puente no se lo llevó de casualidad porque es hecho de hierro y cemento. De su lado, otros habitantes de este sector indicaron que aunque necesitan un lugar para vivir, no estarían dispuestos a habitar estos apartamentos debido a que están propensos a inundaciones y muy cerca del río. Yo no me mudaré ahí, ¿no? Porque pone uno mi vida en riego que estoy. Bueno, tengamos temor que si sigue lloviendo, puede ser que voy y se meto otra vez. En estas condiciones se encuentran las viviendas de las personas que residen próximo al río, las cuales piden a gritos la intervención de las autoridades y denunciaron que el presidente Danilo Medina ha sido engañado por su propia gente. En la Vega, República Dominicana de Ividania Rodríguez, Noticias Telemicro. Mientras el director del Programa Mundial de Alimentos, William Vigil, consideró necesario que el gobierno implemente políticas para mejorar los ingresos salariales de los ciudadanos, tras asegurar que los salarios no son equitativos, así como una mejor distribución de la riqueza para lograr reducir de manera significativa la pobreza. El gran reto que tiene el país es cómo trasladar esa riqueza, cómo hacer la distribución mejor. Y lo que ocurre en República Dominicana es un fenómeno que ocurre en toda América Latina, que la distribución y el ingreso no es equitativo. Y realmente en República Dominicana como América Latina somos las regiones más donde hay menos distribución de las riquezas. William Vigil, aunque reconoció que han sido positivos los esfuerzos del gobierno para reducir la pobreza, entiende que esos factores deben mejorar, así como el acceso a los alimentos a los más pobres. Mientras la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo destacó hoy la importancia del arbitraje, sobre todo cuando se trata de inversión extranjera y lo que ésta significa para ese sector, entiende que República Dominicana debe continuar desarrollando un buen equipo de expertos que pueda defender los intereses del Estado y del sector privado en esas disputas comerciales fuera o dentro. Para todo inversionista extranjero saber que tiene la opción en el sistema judicial de la República Dominicana de optar por si existe un conflicto, tener la posibilidad de recorrer a un arbitraje. En la actualidad, las personas que invierten en la República Dominicana y en todo el mundo y a nivel comercial andan buscando las soluciones a su conflicto de la forma más eficiente y expedita posible. Durante un encuentro auspiciado por la entidad, abogados y conocedores del tema explicaron acerca del arbitraje y de cómo la mayoría de los países tienen esos casos. El Centro de Operaciones Emergencias y el Programa Mundial de Alimentos realizaron un simulacro de emergencias en preparación para la temporada ciclónica de este año que inicia el 1 de junio. Durante este ejercicio, que durará dos días, evaluarán y fortalecerán las capacidades de las instituciones locales para dar respuesta ante eventos de gran magnitud que podrían afectar al país. Es un ejercicio que le va a permitir a las instituciones adentrarnos en estos temas y sobre todo, que haciendo una mirada retrospectiva a lo que fue la temporada ciclónica del año pasado, tenemos que vernos en el ejemplo de las islas afectadas en el Caribe. Onamet dijo que esta temporada se espera la formación de 14 a 16 fenómenos atmosféricos. Destacó que será una temporada neutra debido a que no existirán los fenómenos del niño ni de la niña. Llaman a la población a mantenerse atenta. Las informaciones económicas, los industriales de Herrera le piden al Indotel que controle algunas irregularidades que se están cometiendo en el mercado de las telecomunicaciones. Nuestro compañero José Luis García con más informaciones de la sección económica de hoy. Gracias Rafelina, muy buenas tardes. La advertencia viene porque la entidad cree que se envían señales negativas a la inversión extranjera y atentan contra la imagen del país como destino de capitales que crean empleos, aportan a las finanzas públicas y agregan valor a la economía. Iniciamos el resumen económico. El presidente de la organización privada, Antonio Taveras Guzmán, demandó del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, reforzar las acciones que ayuden a velar eficazmente por la legalidad en el sector, mediante la aplicación del mandato de las leyes incondicionantes de relaciones primarias ni con el poder ni favoritismo político. La Oficina Nacional de Estadísticas informó que en el mes de abril del año 2018, el índice de costos directos de la construcción de viviendas fue de 148.84 en promedio, con una variación mensual de 0.78%. Así lo informó la directora nacional de la Oficina Nacional de Estadísticas, Alexandra Izquierdo, al señalar que en lo que va de año desde enero hasta abril, el índice de costos directos de viviendas ha registrado una variación de 3.28%, tasa superior a la presentada en el mismo periodo del año anterior, que fue de 0.68%. El gobierno se comprometió con apoyar económicamente a la Asociación de Jóvenes Emprendedores Agro Caprino en un proyecto de crianza de chivos y ovejas. El presidente Danilo Medina le pidió además al colectivo que integrara a más jóvenes y mujeres en esta iniciativa. El mandatario realizó un amplio recorrido por la carretera internacional donde viviendas visitó Los Cocos, así como un proyecto de producción de plantas para reforestar la parte alta de la zona, Hondo Valle y Sabaneta. Esta fue la visita sorpresa número 207 que realiza el presidente Medina durante su última gestión de gobierno. Y por último, en el primer trimestre del año 2018, el mercado asegurador dominicano creció 19.03%, con primas netas cobradas por un monto de más de 13.704 millones de pesos, equivalentes a un incremento de cerca de 2.192 millones de pesos en comparación con igual trimestre del año 2017. Así lo informó el superintendente de seguros Euclides Gutiérrez Félix, quien señaló que en marzo las primas netas elevaron un 13.73% con un monto de más de 5.065 millones de pesos. Con esta información positiva, cerramos ese segmento económico por este lunes. Pasen feliz resto de la tarde. Al regresar de la pausa, les contamos sobre el donativo que realizó el presidente del Grupo de Medios Telemicro, licenciado Juan Ramón Gómez Díaz, al Comité de Esposas y Oficiales de la Fuerza Aérea.